Me sorprende mi novia con mi ex haciendo el ñaca ñaca. Quiero volver a sentirse. Pero échate un poquito para allá, échate un poquito para allá. ¿Por qué? Si yo quiero. No, no puedes entrar, no es que está ella acá. Pero eso que tiene. ¿Qué tiene? Que ella es mi mujer actual y tú eres mi ex. Eso que no. No se te ocurre. Pero tú no, o sea, no quieres volver a estar conmigo, no quieres volver conmigo. Ay, pero... ¿Quién éramos? ¿Qué más te voy a pedir? Unas cositas, relájate, relájate, sigue ahí. Pero es que, usted está como mejor que antes. Claro. Hay una vueltecita ahí, Juan, pero... Ay, no, 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 no. Ese, ese satán que me quiere... Fue satán, no, 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 no. Son malas decisiones. ¿Cuál es malas decisiones? Miren, por ahí. No, espérate, espérate. Pero ven acá, tú quieres. Yo quiero. Porque si tú quieres, tú puedes resolver. Vamos a hacer resolver de esta manera. Yo llego allá a tu casa, ¿sí? Ella. No, pero... Pero, ¿qué miedo? Yo quiero aquí, yo quiero aquí. No, no, no. Si es posible, ya que estoy, que no me ocupo. Yo sé que tú no te aguantes, yo tampoco. Mi amor, pero... ¿Cómo haces, mamá? Yo... Dime tú. Amor, mamá, ¿por qué te demoras? No, lo que pasa es que a ella le estoy firmando unos papeles y unas cosas ahí, pero... ¿Quién es? Ya, ya, ahorita terminamos. Entonces, ya terminamos. Oye... Ya... Relájate. Relájate. Ella es celosa. Ay, pero... Ella no se va a dar cuenta. Pero, ¿será que no se da cuenta? Si sabemos hacer las cosas, ya no se da cuenta. ¿Y cómo vamos a saber hacerle bien las cosas, pero... Pues... Pero dime entonces... Pero, no sé, ¿haz algo para yo tomar otra decisión? Mira, no, pero distrádele, yo me entro y así. ¿Me distraigo? Claro. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Por qué mi casa no se fue? Pero es que tú, Pedri, tú gritas mucho. Tú gritas mucho. Yo no voy a caer, tú me tapas la boca. Ya, está bien. Voy a cometer ese pecadito por ti. Espérate ahí. Dale. Mi amor, este... ¿Me puedes regalar un poquito como de agua? ¿Quieres agüito? Entra, entra. Entra, entra. Sí, un poquito de agua, mi amor. Ah, ¿sí? Sí, un poquito de agua. Toma, amor. Ajá. Y... Y entonces... Amor... Dime. Este... ¿Por qué no te vas para ir a la casa de mi papá? Quiero... Pero tú, tú vasca a la habitación. No, amor. Voy a la tienda a comprar algunas cosas. No, no. Espera, espera, espera. No, no. Me voy a buscar la plata. No, no. Yo, yo... Yo voy por la plata si quieres. Ahí está mi cartera. Sí, cógele y vas. Puedo comprar todo lo que yo quiera. Demórate todo lo que tú quieras. Amor, voy a comprar que le voy a hacer una sopita de cacho bien rica. Dale, dale, dale. Oye. Pero por qué no, ven acá.